hola qué tal buenos días porque qué gusto saludarte pues venga hoy lo que te quiero preguntar porque me dijiste estos que había muchísimas muchísimas novedades con el mundo de core coin no es el mundo que empezamos a caminar juntos ya desde el año y no recuerdo mal pues han pasado unos cuantos desde el año 2017 que estamos en este en este proceso mucho 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 trabajo acumulado y por fin pues muy bueno siempre han habido excelentes noticias siempre ha estado continuamente progresando el tema pero se ve que ahora ya esto ha llegado a su cúspide a su mejor absolutamente a su mejor momento entonces sólo te quiero hacer una pregunta cuéntanos las novedades por favor en dónde nos encontramos en este en este momento muchísimas gracias por tu entrada hola buenos días a tu audiencia audiencia y claro 10 años de trabajo son atrás de nosotros aquí como emprendedores desde la bitcoin blockchain pero desde 2015 2006 como lo has dicho bien con core blockchain core blockchain core blockchain ha hecho en los últimos dos años una unos pasos fantásticos y hoy vamos a apuntar que ha pasado en los últimos tres meses porque ahora es el start cada de vosotros pueden utilizar ya los aplicaciones descentralizadas que los permite de generar ingresos pasivos a vuestros pasivos a vuestras vidas en los diferentes industrias como minaria minaria el primer exchange hybrid hybrid intercambio cual no toca tu pasta y tú puedes transaccionar cold storage peer to peer offline sin poner tus valores por un intercambio porque nos recordamos rafa si no hay las llaves no son tus 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 propiedades vale y desde aquí el ecosistema de core blockchain con la compañía code tech que es la compañía de soluciones de de programas descentralizadas han hecho la compañía registrada en américa en los estados unidos lo han puesto en el proceso de anadirlo a la bolsa de wall street a la nasdaq donde está por nuestra planeta la tierra el más grande capital de inversiones de institucionales y además de solo crear una cadena de bloques con aplicaciones messenger video plataforma sistema bancario como revolut y como todos estos ya hoy accesibles en los mejores condiciones como una extensión de google chromium como pay to money que te permite instantaneamente de transaccionar no solo euro dólares por tu por esta planeta instante a cualquier país no te permite legalmente legalmente y esto es cuando dices protegiendo o respetando todos los leyes en todos los países 144 países al número hoy los todos los leyes financieros todos los leyes existente para poder transaccionar sin sin tener unos problemas de aml o unas abreviaciones de limpiar de dinero o otras metodologías core es el más avanzado blockchain que permite hoy la go aml 5.0 que es la más alta herramienta de analizar de certificar que el dinero que se está transaccionando es dinero limpio y no tiene ninguna 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 posibilidad de fallar además claro a nosotros es muy importante para nosotros de descubrir core blockchain que te permite de proteger tu negocio de subir tu negocio a una cadena de bloque que no necesita el internet puede transaccionar sin tener acceso al internet hashear transacciones en la cadena de bloques y esto por mucha gente dicen paul no lo entiendo es muy técnico pero al final nos permite de utilizar todos los frecuencias vale desde morse sistema de morse hasta wifi light five seven el siete del light five por la luz transmisiones de transaccionar y ser recompensado por utilizar internet como lo conocen los mejores por sistema de compañías los abre un mundo fantástico un mundo en cual te estás protegiendo tu compañía que está por el internet y estás pagado por esto muchas compañías desde el mundo de internet rafa como tú lo sabes pagan por por storage por datos por datos centralizado en una forma de cloud tienen de pagar internet tienen de pagar unas cosas de infraestructura cual prácticamente no son sostenible y el mundo de web 3 y web 4 está cambiando estas cosas está recompensado a cada de nosotros cual tiene un teléfono o un portátil portátil o un pc para su tiempo está recompensado de la infraestructura como un validador de transacciones ok esto es al al menos y al al fácil de entenderlo pero no quiero matarlos con mucha información creo que aquí es proactividad es muy importante la gente deben no don't believe anybody no 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 confía a nadie y hace tú lo lo tú verificación todas las informaciones son abiertos core blockchain está minando la su moneda nativa xcb desde mayo 2022 sin tener ningún fallo es el único blockchain o cadena de bloques que utiliza que está utilizando la más alta criptología por la planeta tierra rafael la edwards 448 que es la única posible de dejarte minar como bitcoin proof of work vale no tiene nada de hacer con con las otras metodologías y a a contractos inteligentes cuando hables de contractos inteligentes pues ya con arax con la plataforma registrado y autorizado y autorizado por la sec en américa en los estados unidos pues tiene que otras compañías grandes con mucho mucho capacidad financiera hoy no lo han hecho vale y ahora para llegar al momento más interesante unos inversores muy conocidos un fondo de inversión ha captado un partenariado con la core blockchain que nos permite de tener esperanza de ver que al 4 octubre mañana sale la primer emisión por televisión una emisión de 24 meses que cada mes hacen más emisiones por televisión por el Bloomberg en América en los Estados Unidos por la entera en los Estados Unidos por la entera infraestructura financiera de educación a la población Fox Business, Bloomberg TV, Nasdaq, Wall Street y claro esto significa que las transacciones como yo yo soy un independiente de la core blockchain que tengo mi negocio de business development y estoy construyendo casos de usabilidad por la industria de la fintech desde aquí generación de la tecnología fintech desde aquí claro estoy interesado de hacer más transacciones posibles por esta cadena de bloques para ser recompensado y utilizando el mundo de las aplicaciones descentralizadas y aquí cada de nosotros puede mirarlo Voy a ver y encontrar New to the Street. New to the Street está aquí por Yahoo Finance y cada de vosotros lo recomiendo de buscar y de mirar. Es un fondo de inversión de startup, un acelerador, cual está muy, muy reconocido internacional. Tiene una relación con muchos retail clientes, con compañías muy grandes, cual están mirando, utilizando, desarrollando todo lo que significa tecnologías revolucionarias avanzadas. Y han hecho un contrato, día de 18 de septiembre de 2024, en el cual ellos, como líder en programación patronada, está aquí, patrocinada y sindical, anuncia con orgullo la firme de una serie integral de 24 episodios con Arax Holdings, es la serie que les emitará todo el país exactamente que los he comunicado. Van a empezar de educar las compañías por qué utilizar una red descentralizada, por qué si no hay, si no conoces el mundo de blockchain o solo has escuchado de Bitcoin, Ethereum y las cadenas de bloques, pues aquí con la Arax y con la Core Blockchain subimos a una nueva dimensión, a la dimensión del sistema bancario en cual puedes utilizar esta infraestructura, DEPIN es la terminología, Decentralized Physical Infrastructure, cual abre ingresos pasivos a tu compañía, a tu vida, y el start creo que es muy fácil descargarte la Corepass aplicación, corepass.net, hacer la instalación, hacer el KYC, la tu prueba que eres un individuo que vive en un robot, y después tienes acceso al ecosistema cual nos permite de utilizar las aplicaciones descentralizadas, nos permite de proteger con la más alta criptología por la planeta Tierra nuestro negocio propio, de cual manera sea, que soy un dentista, que tengo una compañía de import-export, si estoy por internet visible, pues debía tener esta Corepass para poder tener control a mi identidad de vuelta y ser recompensado cada vez cuando estoy utilizando o confirmando o autentificando una transacción o una compañía cual quiere mis informaciones, pues debe pagarme para poder utilizar mis informaciones, no como hoy cada de nosotros, cual pulsamos el botón cookies, aprobamos los cookies, pues de atrás empiezan otras compañías a analizar vuestro comportamiento, decimos por el internet, Rafa, ¿vale? Y están vendiendo esta información con mucha pasta a otras compañías. Con Corepass, vosotros sois las compañías o gente que cobran este dinero y puedes pagar la primera vez que otra gente se juegan con vuestra identidad. Arax es la más alta plataforma tecnológica descentralizada en este momento legal por nuestra planeta. No lo digo yo, lo dicen ellos, el fondo de inversión, un fondo de inversión cual tiene una reputación y un récord de desarrollar tecnologías nuevas impresionante. Y aquí los recomiendo a todos de mirarlo, de leer este artículo cual lo vamos a poner aquí abajo de este vídeo. Y claro, vamos a subir este vídeo por diferentes plataformas de social media para que vosotros podéis ser informado, gratuido y no perder una oportunidad. Como fui la Bitcoin blockchain en 2009, solo que aquí ahora se sube a una alta, alta, digamos, categoría de calidad en el mundo bancario a un nivel de Revolut, a un nivel de los grandes, solo descentralizado, peer-to-peer y nosotros podemos beneficiar de esta infraestructura. New to the street es el Twitter, aquí veas exactamente, ellos han postado por su Twitter que están lanzando 24 series con Arax y con la core blockchain para explicar paso a paso todo lo mismo. Aquí son en los Estados Unidos por la Wall Street, por la Nasdaq y esto nos gusta muchísimo. Vamos a poner, esto es la Go EML 5.0, la más alta posibilidad de verificaciones y de protegirse contra limpiar de dinero y contra dinero cual mata proyectos, porque somos con la regulación muy avanzado, la MICA está en esfuerzo en Europa y viene en esfuerzo mucho más en 2025, en el año 2025. Y claro, podemos protegernos y aquí ser antes del tiempo utilizando esta tecnología de la core blockchain. Core Coin y Core Token está por Core Coin Gecko accesible, aquí son las páginas. Esto es de Core Token y aquí hay toda la información también de Core Coin. Se vea que está en el paso de desarrollar todo lo que tienen. Han hecho un listing en el cual la gente puede comprar también directamente por otro CECS, por un exchange descentralizado, el P2B, que es un exchange que tiene más de mil millones o one billion US Dollar volúmenes transacciones. Y aquí puedes simplemente con US Dollar entrar, comprar y tener las Core Token o las Core Coin, cual a nosotros nos permite ver exactamente que ahora es el más importante momento y por este motivo he puesto aquí al Bybit. Bybit es el otro intercambio cual tiene Core Token y Core Coin, XCB, la moneda de Core Coin nativa de la blockchain, en el listing proceder, en el procedimiento de añadirlo y de ponerlo aquí y votar por la moneda cual se va a lanciar. ARAX y el stock, la su acción está en el mundo y se puede por TradingView analizar o por diferentes plataformas de stock de acciones como Tesla, como Amazon, está ya añadido. No está libre en este momento de transaccionar solo por OTC, pero en los próximos semanas y próximos meses se va a poder transaccionar libre y el precio de inición es de 4 dólares. Y aquí, claro, son unas posibilidades que emergen que son fantásticas y, claro, a nosotros nos gusta hablar de la tokenización. No sé si tú veas en este momento esta foto que lo ha abrido, Rafa, ¿lo puedes ver? Sí, sí, se ve, se ve. Ok, en el mundo de Real World Assets, de la nueva terminología ecosistema que tiene valor real de tokenización, digitalización y monetización, la Core Blockchain es única. ¿Por qué es única? Que no lo digo yo, lo digo la gente que lo han analizado. Porque no necesita utilizar el internet y tiene el más rápido red de transaccionar existente en este momento, cual con mucho más utilizatorios va a hacer más rápido, más calable y al 98% de la planeta también los océanos y los más grandes. Y esto nos permite de tener esperanza, de ver exactamente que los 10 años de construcción de este ecosistema han realizado muchísimo, ¿vale? Real World Assets es un topic muy conocido y muy invertido de institucionales y aquí no hay de especular. Estos institucionales hoy invierten en Bitcoin a través de los ETFs, invierten en el ETF de Ethereum, ¿correcto? Y hoy pueden invertir en Arax, el stock, por la bolsa Nasdaq. Desde aquí, no sé si se veía bien, pero lo voy a probar de hacerlo mejor, más grande. Tú me lo dices si lo veas bien esto. Toma. Este es el ecosistema construido en 10 años. Vamos a repetir. Te descargas una aplicación gratuida. No debes nada de pagar. Te debes una vez hacer un 20 dólares o euros comprarte unos tokens para hacer tu KYC y estaré compensado instantáneamente con 50% de este coste por la cadena de bloques directamente. No necesitas tener internet o tú puedes hoy transaccionar y no necesitas tener un smartphone, Rafael. Puedes con un teléfono por GPRS, con un teléfono pequeño, sin ser smart, de 9 euros, transaccionar a través de la cadena de bloques. Pues, por favor, enséñame cuál otro blockchain puede hacer este. No tener internet, transaccionar sin smartphone y poner transacciones live en mainnet. Yo no he visto este hasta hoy. Y para darles el killer argument a mí, que a mí me ha hecho, ok, esto es ya muchísimo, pues pay to money. Es un protocol como, es una extensión. ¿Se vea esta página, Rafa? Sí. Vale. Pay to money es un sistema de pago, un payment gateway, un canal de pagamentos, o ¿cómo se llama? Ayúdame un poco, ¿cómo se llama un payment gateway? Una pasarela de pagos. Una pasarela de pagos, exacto. ¿Cuál es la comparación entre este que ha construido Core Blockchain y otras? Pues, por motivo que Core Blockchain utiliza su red propia, aquí estás transaccionando a los mejores gastos fees existentes de nuestra planeta. Y esto se puede probar muy fácil. Desde Pay to money, que es una extensión por Google Chromium que se puede hoy ya utilizar después que tienes tu identidad digital a través de Corpaz, puedes pagar, atención, yo puedo escanear con mi teléfono, comprar un dress, significa un polo, unos pantalones, zapatos, el este, ¿vale? Las gafas, todo en un pagamento, mandar en 10 comerciantes diferentes con un pagamento con 9, digamos, valutes diferentes. Euros, dólares, pesetas, whatever, y también criptomonedas. Este hoy ya se puede hacer. Yo no conozco otro sistema de pago en cual yo puedo hacer pagos diferentes en uno sin utilizar, ¿vale? O sea, a los gastos cuales ellos lo hacen, no existe. El avantaje mucho más es que puedo mandar Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB o otras monedas a través de este ecosistema a los mejores, más rápidos, posibles transacciones. Y te pregunto, cuando hoy tú estás mandando Bitcoin, esperas 10 minutos a media hora, ¿vale? Cuando estás mandando cualquier que quieres a través de esta red, de esta infraestructura, Rafa, lo haces en unos pocos minutos, instantáneamente, en 42 segundos, está transacción confirmada. Vamos a mirarnos un poco la Corepass y quiero que de vosotros que miráis a los canales de YouTube, a las informaciones para poder, para vuestra vida, para vuestro negocio propio de vuestra industria, tener un beneficio gratuido que es open source y accesible hoy para vosotros. Esto, por esto se ha construido, ¿vale? Aquí hay toda la información. En la parte de abajo de la página hay exactamente todo el ecosistema, las aplicaciones cuales ya son accesibles. Y creo que aquí, para ti, con la Evolution Community, por todas las compañías cuales tú lo conoces y todos los clientes, ya esto es una locura y una posibilidad muy, muy buena de maximizar sus beneficios. Tienen soluciones que a mí me han encantado, soluciones de compañías que son soluciones de Enterprise Resource and Routing Planning. Significa eficientizar, cortar tiempos de esperar y hacer el supply chain management, el management de líneas de aprovisión mucho más eficiente, quitar gastos cuales no son necesarias. Y PIN Exchange, y ahora somos inmediatamente al final, es el intercambio, es una plataforma de barter trade, de cambiar. Tú me das tomatas, yo te doy pesetas o patatas, ¿vale? Esto es el final. Hoy está en la primera fase de lanciar en cual son seis mercados. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDC y CoreCoin, la XCB, la moneda propia. Y claro, CoreToken, cual, como se vea, aquí está añadido. ¿Por qué es así fantástico este intercambio? ¿Y por qué es así de otra manera como las otras? Vamos a ver, vamos a darle un translate, choose another language y vamos a español. Pues por motivo que te deja directamente descentralizado, como ledger a ledger, hacer transacciones sin que tú prácticamente subes tus Bitcoin o cualquier asset por un intercambio donde tú no estás en control más, yo creo que esta plataforma, ¿vale? va a revolucionar. Además de esto, desarrollan en este momento y trabajan en este momento a features, herramientas adicionales a esta plataforma en cual puedes un agregador utilizarlo cual te manda de minuto a minuto los mejores inversiones mundial existentes analizados, certificados y no certificados de compañías cual si lo pagas te doy en el certificado. No, 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 no. A nivel de KPMG, ¿vale? Más alta auditoria, KPMG, PwC, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, ¿vale? Todo con audito en todos los mercados, no solo criptomonedas, no solo oro, commodities or assets, en todo. Estos son el fase 2 y 3 que ocurren ahora y salen ahora por el ecosistema de Core y por esto quería tener contigo esta conferencia para darte un poco las posibilidades. Tienen aquí explorar tutoriales muchísimo. Está todo muy, muy bien organizado para toda la gente que dicen ok, ¿qué debo de hacer? Pues te descargas la aplicación Corpass, te haces la tu aplicación el KYC y después te vas a los tutoriales en la academia propia, ¿vale? Y esto es exactamente que hemos hablado, Rafa. La gente no quiere trabajar más, no quieren perder su tiempo más y no quieren arriesgar más como han arriesgado desde 2015 aquí y 80% de la gente en el mundo de cripto prácticamente no han ganado nada, han perdido mucho tiempo, mucho dinero y muchos de ellos se van en el mundo antiguo de trabajar y no quieren ni escuchar de criptomonedas. Ping Exchange, el entero ecosistema de la fundación de Core Blockchain, que es como la Ethereum, una fundación, ha construido esto, un mundo de aplicaciones descentralizadas y ellos están regularizados que mucha gente dice Paul, la historia hemos bien ¿Dónde son licenzados? Pues aquí se vea, por Ping Exchange, en Suitsera, en Suitsera, en Bulgaria y en otros países. A través de Arax son licenzados en los Estados Unidos y están compliant respetando leyes financieras, legal, en California, que es el más duro de abrevisiones de licencias y en 144 países. ¿Vale? ¿Por qué soy así convienzo que esto es bien con Ping Exchange? Es muy bien para proyectos. Pues por un motivo. Si yo hago mi proyecto por cualquier cadena de bloques, pongo dinero dentro, debo pagar marketing, debo tener el suerte que tengo el porcentaje de gente sostenible por mi proyecto y después cuando llego de tener el producto me voy a un intercambio Binance, KuCoin o los grandes intercambios. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando llego aquí? Pues ellos empiezan de jugar el juego con tu proyecto poco y necesitas mucho dinero de tener liquidez. Core Blockchain ha cambiado este juego un poco. Ping Exchange está trabajando con portes abiertos. Significa que yo como proyecto me hago mi proyecto en mi token gratuito por la Core Blockchain y no debe ser programador. Existe la Foxar. Foxar Development es una plataforma de AI que me ayuda y me hace inmediatamente en mi contrato inteligente y puedo estar de cinco años en la clase entera de la escuela no necesito saber programación todo se hace automático. ¿Vale? Aquí hay foxar.dev hay todas las cosas como se puede hacer. Desde aquí empezando claro tú puedes inmediatamente crearte por el agregador la DEX de la Core Blockchain con nombre QSwap vamos a a mirar QSwap QSwap es la DEX de Core Blockchain y aquí es el Twitter ¿vale? que te está es como Uniswap de que te puedes construir con tu XCB y tu CTN un 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 liquideza un un liquideza para ti mismo y ahora dicen andan un 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 22.5 millones de XCB que se minan por año y está a un 7 céntimos ahora por el intercambio pues bajar no va a bajar ¿por qué? pues que por en la Core Blockchain hoy son más casos de usabilidad que empiezan ahora a desayorarse por la cadena de bloques como las serias por televisión de 24 meses en los Estados Unidos como tiene Chainlink con sus oracles y el muy muy grande de avantajes de la Core Blockchain es esto que Rafael sin saber programación sin saber exactamente cómo hacerlo puede con las herramientas que ya existen respetando los leyes hacerse un oracle propio que te es como un master node ¿vale? que te paga a ti no necesitas el internet y está todo ya funcional y ahora soy al final creo que esto es el final en cual vamos a pararlos los digo de otra manera aquí es codetec.cc es los exactamente los toda la plataforma y todo que existe todo que han construido que se puede acceder y ya es un nuevo mundo es un nuevo mundo que funciona es un internet 2.0 cual te permite manejar de una manera que tú estás recompensado y lo digo como europeo yo soy europeo ni una compañía ni facebook ni instagram ni google ni nadie ni nadie no paga impuestos en europa vale nosotros como europeos hablamos de discusiones de contra y pro identidades digitales y decimos ah no van a controlar no van a controlar señores y señoras hoy todos somos ya controlado vuestra identidad en el internet 1.0 no es la vuestra es de las compañías grandes y usted pagan con su tiempo limitado por este planeta para que aquellos estas compañías grandes los monopolistas están controlando vuestra identidad y hacen dinero mil de millones por año sin pagar a usted corpas para esta violación de derechos europeos lo para inmediatamente si alguien quiere vuestros datos pues debe pagar y en cuál moneda pues usted como cliente decidere que lo quieres en bitcoin en ethereum en rafaeles coin en ares coin o no esto es solo un detalle técnico ok rafael esto esto es creo la más importante cosa que es de entender que me gusta a mí quiero enseñarlos si entro quiero entrar en ping exchange todo que debo hacer no me falta contraseña más no me falta detener nada más como estos dos FA todas estas cosas que lo conocemos vale a mí me falta solo una cosa el corpas pulso aquí el botón me entro en la aplicación mía pongo de a escanear y pulsar aquí con el teléfono este no puedo nunca más tener una transacción eronada nunca más no puedo mandar bitcoins o cualquier moneda en una en un wallet donde no tengo control no se puede porque corpas te estás escaneando y esto es tu wallet de Rafael aquí se va el dinero así ya está aquí sin falta cuánta gente han mandado dinero en un wallet que no lo querían mandar que no que no sería el el cómo se llama el monedero en cual el dinero debía debía llegar cuánta gente mucha gente ok por pin exchange como se vea tenemos aquí seis mercados bitcoin litecoin ethereum ucdc y también el más importante es el basin de liquidez entre xcb y ctn vale por los traders que toda la gente son traders aquí hay un range entre 7,6 y 4,82 que hace la cadena de bloques transacciones pues ahora piensa tiene una liquidez de 10 millones de pagos y estos chicos de aquí que han hecho el contrato esto vienen con muchísimo dinero para subir la liquidez para subir la funcionalidad de la cadena de bloques y yo quiero participar toda la gente que en este momento se entran por pin exchange a través del enlace tuyo que lo vas a apostar tú van a beneficiar de un descuento de 5% de los gastos de transacciones por toda su vida no es obligatorio que van a utilizar tu enlace pero si lo hacen van a cubrir un descuento así pin exchange dice muchísimas gracias a todo que me ayudan y todos los los espero un momento que vamos fuera todas las gente que están transaccionando a través de pin exchange y que es importante pues vamos a hacer a ver cómo te pagan ok que tiene un sistema de afiliación y tú como utilizario puedes cobrar hasta 22% por toda tu vida de toda tu red de los gastos de transacciones de ellos y aquí en la parte de abajo hay el programa de referral vale toma y sólo de los gastos de transacciones pero cómo te pagan Rafa te pagan en core token atención en el token que está gobernando todos los contractos inteligentes de la blockchain y este token está vendido sold out no se puede comprar más sólo por pin exchange pues esto Rafa como has dicho tú Paul tengo 70 años no tengo tiempo de perder más esto es la nuestra posibilidad de empezar de ser muy seguro que esto no va a disparacir esto va a subir y yo creo que en los ahora es a un céntimo nos vamos a escuchar en las próximas semanas más yo creo que hasta navidad de este año el xcb va a ser entre 2 dólares y 15 dólares hoy es 7 céntimos y core token cual hoy es 0,01 céntimo 1,6 va a ser entre 50 céntimos y 2 dólares hasta navidad 2024 año próximo 2025 por motivo que se están desarrollando todos los casos de usabilidad que consisten en requiesta natural del xcb del core token creo que core coin va a ser entre 50 dólares y 300 dólares y core token entre 325 y un 75 dólares y como liquideza pues si la gente entiende que han hecho chainlink con subir 3 casos de usabilidad por la cadena de bloques pues van a ver si tienes más de 100 casos de usabilidad con valor de más de 10.000 de millones pues la liquideza se puede calcular muy fácil estos son solo unas posibilidades de del descuento de los avantajes que ocurren si tú estás utilizando este ecosistema que está funcional hay todo preparado por los canales de youtube hay mucha información y claro nosotros somos aquí para ayudar este ecosistema que dopo 9 años y más de construcción ahora empieza de abrir la fase 2 y 3 del ecosistema y pin exchange está garantizando liquideza por proyectos por simplemente los core ports que están abiertos los APIs son abiertos ¿vale? el próximo mercado que se está ahora anadiendo aquí va a hacer de BNB y de contratos inteligentes de BNB y creo que Solana también va a hacer anadido muy precisamente en poco tiempo por el por el ¿cómo se llama? por el ping exchange y aquí si te vas a el curso de XCB con UCDC pues míratelo por todos los traders ¿vale? y aquí quiero añadir que no existe manipulación por este intercambio todas transacciones son transacciones hechos de unos gentes no existe market making no existe manipulación cada transacción por ping exchange es una transacción de un hombre real ¿vale? esto es muy muy importante de entender pues aquí ha empezado y ahora se vea como como se ha ido ¿vale? yo creo que ahora es en el mejor momento de empezar de ir va ir a la tope debo comprarme un mousepad ¿vale? y desde aquí no se va a bajar esto esto no va a pasar esto es claro que Core va a subir en los próximos semanas y nosotros lo utilizamos ¿vale? muy bien Paul pues muchas gracias por esta información privilegiada privilegiada porque es difícil acceder a toda esta información de valor y gracias a ti pues la tenemos gracias a ti pues conocemos cuál es el mundo de el mundo de Core de Core Blockchain y todo lo que y todo lo que le rodea y yo voy a anunciar pues un par de cosas para la comunidad la siguiente es que no todos lo no todos lo sabéis pero nosotros tenemos la Evolution Blockchain incluso con una página y vamos a integrar dentro de esa página todo el mundo de Core porque vamos a convertirnos en promotores de Core Coin y todo lo que Paul nos ha explicado y ¿cómo lo haremos? Lo haremos a través del club Crypto Evolution que tenemos también dentro de la Evolution Blockchain en el cual pues daremos información y formación sobre todo los pasos a realizar como el registro en Core Pass como el registro en Python como el registro en Ping que después de haber hecho el Core Pass pues es muy absolutamente muy sencillo en automático ya es que no tiene uno ya uno que hacer absolutamente apenas nada son secuencias son secuencias muy cortas y muy fáciles y muy fáciles de aprender y luego ya una vez que cada uno de vosotros pues ya formen parte de la Core en Blockchain y ya tengan acceso a sus respectivos Wallet y Echains pues ya cada uno decidirá por el bien de su futura economía decidirá cuántos tokens quiere estar comprando para aprovecharse de esas futuras subidas que inevitablemente se van a producir por todo lo que ha explicado Paul de las diferentes plataformas y la usabilidad porque como todos sabéis la usabilidad es la que marca y la que determina el crecimiento de un mercado la usabilidad si sacas al mercado algo que no se va a usar pues evidentemente pues pierde valor ¿no? pero aquí nos encontramos con algo que no va a dejar absolutamente de crecer en los próximos años y que supera tecnológicamente a la mayoría de las plataformas que en la actualidad estamos usando con lo cual merece la pena merece la pena y mucho pues estar estarnos por así decirlo cambiarnos cambiarnos al mundo de core de core vamos a resumirlo así porque entonces igual que ellos van a crecer mucho pues nosotros tendremos la oportunidad de crecer con ellos también económicamente y aprovechando y aprovechándonos de un futuro de un futuro que ya es presente y que ha venido para quedarse que nadie ponga duda en eso ¿no? esto cada día más quienes estamos informados sabemos como el mundo a nivel general pues está cambiando a una velocidad absolutamente tremenda y la tecnología blockchain pues se está introduciendo en la vida de todo ¿no? de las instituciones de las organizaciones de las asociaciones de las administraciones de los países y por supuesto del conjunto del conjunto de la población ¿qué ventaja tiene esto? pues la ventaja que tiene esto es que por suerte digo por suerte porque esto va a cambiar en los próximos años por suerte solamente el 5% de la humanidad pues estamos a esta altura de este avance con lo cual fijaros fijaros el mercado que tenemos si eres un emprendedor si eres un inversor tienes que tener la capacidad de poder visionar esta gran oportunidad de integrarse de integrarnos en una blockchain en una blockchain que además me encanta porque es una blockchain europea y por tanto pues compite compite abiertamente con las blockchains principales que son americanas o son o son chinas vamos a decirlo aquí para verlo evidentemente hay de otras partes y esto pues nos nos ayuda porque la forma la forma de pensar de esta blockchain es completamente descentralizada y eso es emocionante eso es digno de ser apoyado porque esa descentralización nos ayuda a poder estar realizando cuestiones de tipo económico con una mayor libertad y una mayor confianza la confianza la confianza que nos da el poder estar trabajando a través de una blockchain que nos permite que nos permite proteger proteger nuestros datos y que además nos cotiza y nos da dinero por el simplemente hecho de estarla utilizando en sus diferentes opciones con lo cual ¿qué más queremos? por favor es decir en vez de estarnos quejando en vez de decir no lo entendemos y no sabemos y no y pues lo que hay que cambiar es el discurso mental de cada uno de nosotros y decir lo quiero aprender lo quiero utilizar y le quiero sacar el provecho que me están que me están informando que ocurre gracias a mi participación y esa participación evidentemente cada uno podéis elegir el volumen no hay un volumen mínimo no hay un volumen máximo cada uno en función de su capacidad económica en función de su confianza y en función de lo que quieras conseguir en los próximos años pues determinará determinará el volumen o porcentaje de su participación pero es muy muy interesante porque ahora desde el modesto punto de vista es una de las mejores oportunidades que nos está objeciendo este momento ¿no? esta situación económica que estamos teniendo todos para mí hay un mundo que está desapareciendo que está cayendo que es todo el mundo por dijéramos de la economía tradicional y están haciendo y nosotros formamos parte de una nueva economía de una nueva inteligencia y de una nueva forma evidentemente acomodada a lo que formamos parte ahora que es la era digital se nos tiene que meter en la cabeza formamos parte de una era digital y por tanto esto esto las blockchains entroncan entroncan perfectamente con esa era digital y no podemos no podemos ser ajenos porque si no cada día nos puede ir peor y encima no entenderemos el porqué entonces en vez de que nos ocurra eso pues miremos miremos de cambiar adaptarnos y formar parte y sacarle provecho pues muchas gracias con eso con esto pues finalizamos la la esta emisión no sin antes pues Paul evidentemente darte la última palabra dos cosas de Anadir es exactamente correcto todos que has dicho impresionante es y tú te recuerdas en 2015 2006 16 cuando nosotros hemos empezado de construir la core blockchain oficialmente la gente ha dicho ah tontos vosotros queréis ser mejor como bitcoin y la ethereum que es esto es una estafa déjame oye que no 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 hoy 2024 por el canal youtube de corepass hay el vídeo de unas dos horas creo que es una hora y 25 de okra que explique con su título se puede creo que escuchar también en español y desde aquí hay un 16 vídeos unos cortos de 37 segundos como este que te enseña cómo utilizar corepass cómo digitalizar primera vez en tu vida tu nombre tu apelido tu número de teléfono tu correo electrónico tu prueba de domicilio y estar instantámente recompensado con core token por la cadena de bloques para poder proteger tus intereses arax arax.cc es la más alta plataforma blockchain BAP blockchain as a platform es regularizado y lo quedo a todos que entran y miran entienden cuáles son las posibilidades y la diferencia entre todo que existe aquí fuera en el mercado y no soy ni arrogante ni no quiero mostrar que son los mejores no 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 aquí es importante de entender que arax como plataforma está ayudando la adopción en bases de las criptomonedas está dando a bitcoin blockchain a ethereum blockchain a todos cadenas de bloques y a todos proyectos y entusiastas de estos mercados una posibilidad legal de ser contento que tocan aquí remenan en sus manos y no va a deparecir porque no ha protegido o no ha respetado unas legislaciones y esto no lo digo yo lo dice la nasdaq y creo que lo hemos enseñado está donde está está ya preparado para aquí es nasdaq.com vale esto está ya han adido esto es el nombre el arax stock de la arax holding pues xrp con sus mil de millones en 15 años ya son en tribunal y y empiezan a hacerlos vale pues la core blockchain y esto fue solo así hecho al 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 hielo rafael la superficie no los digo entra todos y mira y analiza para para que pueden usted descubrir por su propio interés que es defy que son aplicaciones que son distintas industrias y nosotros lo hemos hecho nosotros creamos infraestructura luces inteligentes en romanía con smart city una ciudad inteligente cual los abre ingresos pasivos a los vidas de la población pero también al sistema administrario y con esto soy hasta digo muchas gracias y vamos a abrir una charla en español por el mundo hispano y los países latinoamericanos para que pueden sin utilizar el internet son para ser parte de un ecosistema que lo está recompensando a ellos ¿vale? muy bien pues venga pues muchas gracias muchas gracias Paul y nada y nos ponemos nos ponemos en ello como se suele decir ya y a tope perfecto y aquí en la parte de abajo hay también youtube de la compañía de Codetec que hace soluciones de programación se pueden mirar todos los videos que existe que no existe donde son que hacen y